página en Facebook Live y estamos contentos y agradecidos con Dios porque nos conectamos hasta ahora a partir de este momento a través de nuestra página también en Facebook Live. Un abrazo para todos los que hasta ahora comienzan con nosotros nuestro programa, los que se unen en este momento a nuestra transmisión. Gracias por estar con nosotros. Hoy es lunes, primero de febrero, estamos estrenando semana, estamos estrenando un nuevo mes de vida y de oportunidades y de poder decirle a Dios, bueno, ya pasó enero con todo lo que ha estado sucediendo, pero ahora febrero nos disponemos a hacer lo mejor, a vivir lo mejor, de la mejor manera. Nosotros estamos contentos porque Dios es bueno, porque hasta hoy Él ha estado con nosotros y eso es lo que celebramos todos los días acá en nuestro programa, la oportunidad de vivir un día a la vez. Hoy estamos celebrándolo y mañana no sabemos qué va a pasar. Así que bueno, si cumples años en este mes de febrero, felicitaciones, mes corto. Muchas personas cumplen en este mes que conozco, incluyendo a mi hermanito Junior, Carlos Pinson Junior, que cumple años en un día como hoy, febrero primero. Hoy está él en Colombia y bueno, hace bastante tiempo no nos vemos. Creo que va a ser ya en marzo, un año que no nos vemos, pero nos vemos por nuestras reuniones en Zoom y esta noche tenemos reunión porque celebraremos su cumpleaños con la familia y esta es una manera tecnológica de hacerlo y bueno, damos gracias a Dios porque podemos tener esa cercanía. Así que si tú cumples años en un día como hoy, felicitaciones, que Dios te bendiga también, que puedas celebrarlo de la mejor manera. Estamos ya unidos todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Vamos a tener muchas cosas buenas esta semana, esta semana y este mes. Es el mes acá en los Estados Unidos, es el mes del amor y de la amistad. También es el mes de la salud del corazón. Estaremos hablando un poco de cómo seguir cuidando nuestra salud, especialmente también la salud de nuestro corazoncito que necesita fuertemente estar latiendo. También hablaremos del amor. No se puede dejar atrás el amor, pero no solamente el amor de pareja, sino también el amor de Dios, que es finalmente ese amor que nos acompaña todos los días, ese amor que nos inunda todos los días y que a través de ese amor que Dios nos da, tú y yo podemos amar a otra persona. Así que damos hoy esa bienvenida a febrero, incluyendo todas estas cosas, mes del amor y la amistad, mes de la salud del corazón, mes para los enamorados, pero también mes de mucha incertidumbre, de mucha soledad para muchas personas. Saben que en esta pandemia se han perdido muchos parejas, muchos esposos, han perdido a sus esposas, esposas, esposos, padres, han perdido a hijos, hijos a sus padres. La pandemia se ha llevado a todo tipo de personas. Hoy estaba precisamente colocando en la cadena de oración a un doctor colombiano que por su trabajo se contagió de COVID. Él llevó la enfermedad para su casa. En su casa murió su madre hace una semana de COVID-19 y hace apenas dos noches murió su esposa, Victoria, quien también fue contagiada de COVID-19. Y en dos semanas él perdió a su mamá, a su esposa, y ahora las oraciones van para él y para su hija, los únicos sobrevivientes de ese hogar de COVID-19. Entonces imagínate tú en dos semanas enterrar a tu mamá y enterrar a tu esposa. O sea, es muy difícil lo que está viviendo con la pandemia. Se están viendo casos muy tristes donde familias completas se ven afectadas, varios miembros de la familia. Y este ejemplo lo traigo porque tenemos que orar mucho por las personas que están sufriendo. Muchos estamos celebrando el amor y la amistad con personas y familias completas, pero hay otros que este año su celebración será muy, muy diferente. Así que nos unimos a las condolencias de la familia del doctor Edgardo Pacheco en Bogotá, Colombia, de la clínica Colombia, allí en Bogotá, que precisamente tuvo que pasar esta pérdida tan grande de su mamá y luego su esposa. Como muchos médicos se contagian atendiendo a sus pacientes y bueno, esta no fue la excepción. Así que bueno, con ese pensamiento vamos a comenzar también enviando, bueno, algunos saluditos en un momento. La palabra de hoy está en Efesios 1, del 17 al 18. Ya la vamos a leer de la nueva versión internacional. Pero antes de eso, déjenme decirles cómo estará el tiempo. Miami está bajo efecto de un frente frío. Esta mañana no está tan frío como va a venir en la noche, pero amanecen con 70 agradables grados. La temperatura subirá tres dígitos más, 73 será la máxima, pero esta noche se desploma la temperatura a 48 grados. Para el sur de la Florida es frío. Así que por favor, las personas que van a estar ya en la tardecita, noche, en la calle o vienen del trabajo y todo abrigados, porque bajará la temperatura esta noche a 48 en Miami. Hoy es un día especial porque Miami va a tener de todo un poco. Un poquito de sol, lluvia y muchísimo viento después del mediodía. Están bajo el efecto de unas tormentas que han venido afectando a por lo menos 20 estados del país. No cae nieve en Miami, pero sí llegan estos vientos, este frígito. Nosotros estamos también bajo el mismo efecto, pero mañana va a ser el día más frío en Miami. Así que mañana a abrigarse, van a tener una mañana y un día frío en general. La temperatura va a estar mucho más fría que hoy. Así que lo estamos advirtiendo para que estas noches ustedes estén tomando esa precaución. Hoy con un solo 10% de probabilidades de lluvia. Para nuestros oyentes amados, en Orlando también van a tener un día frío, parcialmente nublado, pero hoy la temperatura subirá solo a 63. Esta noche bajará a 39. Pero hoy no va a ser la noche más fría en Orlando. Mañana va a ser la noche más fría y el día más frío, donde se espera que la temperatura baje a 37 grados. Para ser Florida, para ser lugares así como tan calientes todo el año, es temperatura bastante, bastante fría. Para nosotros aquí en Little Rock ha hecho bastante frío. Ayer hizo un frío tremendo. Hoy subirá tan solo a 48 y bajará a 28 esta noche. Tendremos sol, pero muchísimo frío hoy, mañana y toda la semana, como dice por allí. Así que nada, esto es más o menos lo que pasa en el estado del tiempo. Pero nos vamos rápidamente a repasar qué dice nuestra palabra de hoy, que está en Efesios 1, del 17 al 18. Y voy a leer la nueva versión internacional. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Lo voy a volver a repetir para que lo meditemos mejor. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, gloriosa herencia. Aquí hay cosas bien interesantes porque Dios es un Dios glorioso, definitivamente no nos cabe la menor duda. Y acá en Efesios está hablando el 17 y el 18 de esa revelación que todos nosotros necesitamos para conocer a Dios. A veces muchas personas dicen, yo no conozco de Dios, yo no sé cómo Dios piensa, no sé cómo Dios actúa. Bueno, no sabemos porque no lo conocemos. Pero cuando tú empiezas a leer un poco acerca de la palabra de Dios, empiezas a leer un poco acerca de cómo piensa Él, qué es lo que Él espera de nosotros, cómo lo leímos el viernes, los mandamientos, qué es lo que Él ha dejado establecido. Entonces viene muy, muy apropiado este versículo y es pedirle a Dios que nos dé precisamente ese espíritu de sabiduría, de revelación para conocerlo mejor. Y al conocer a Dios, vamos a conocer de una manera simultánea cómo debemos actuar, porque ya Dios nos va a dar las directrices, nos va a dar los pasos y de ahí nosotros, tomados de su mano, vamos a ser sabios y vamos a saber qué camino seguir. Y en el versículo 18, pido también que sean iluminados los ojos del corazón. O sea que acá es bien importante porque nosotros creemos, claro, nuestros ojos son claves para ver, pero mucha gente se deja llevar por lo que le dicta el corazón. Y nosotros debemos aprender a llevar ese corazón, primero que todo, rendido a los pies de Dios. Y dos, saber que el amor que Dios nos da es un amor incondicional, que si nosotros nos revestimos de ese amor, entonces vamos a poder amar a los demás. Y dice acá entonces el segundo, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan qué esperanza a él los ha llamado. Dios nos está dando algunas cosas que tenemos que entender y que tenemos que ver, pero a veces nuestros ojos espirituales no lo captan, no lo ven, no lo podemos observar. Y es precisamente porque nos falta esa sabiduría. Entonces pidámosle a Dios que nos llene de su amor, nos llene de sabiduría, de revelación, y que podamos entender todo lo que él en este tiempo, tiempo de pandemia, nos está queriendo hablar. Dios nos está hablando durante todo este año de pandemia. Todas estas cosas que han pasado no son casualidad. Todas estas muertes, todos estos dolores, sufrimientos, enfermedad, no es simplemente por una pandemia. Dios ha permitido todas estas cosas porque Dios está hablando a la humanidad. Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé esos oídos espirituales, esos ojos espirituales, y poder captar lo que él nos quiere transmitir, porque él nos ha llevado definitivamente a una esperanza y nos está llamando a que disfrutemos de esa riqueza gloriosa que es la herencia de poder tener a Dios en nuestro corazón y además poder llegar a ese punto de vivir con él por una eternidad. Recordemos que estamos de paso, estamos de paso acá en esta tierra. Unos se van primero, otros nos iremos después. Pero cómo estamos preparando y abonando ese camino para llegar al cielo. Cómo lo estamos trabajando. Estamos realmente preparados a que hoy Dios nos llame a su presencia y realmente estar a paz y salvo con él, dejar todo aquí en la tierra organizado para nuestros seres queridos. Estamos realmente planeando eso. Qué bueno que podamos meditar entonces en esa palabra y llenarnos de sabiduría, revelación, que nuestros ojos del corazón sean iluminados y podamos ver esa esperanza que hay de creer en Dios y saber que tenemos una gloriosa herencia, que somos escogidos. Dice la palabra de Dios que somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Tú y yo somos linaje escogido, no somos cualquier telita, somos linaje fino, somos hijos de Dios y por ende merecemos lo mejor. Entonces, en ese trabajo estamos y es un trabajo de todos los días. Por eso este programa se llama Un Día a la Vez, porque es cada día que hacemos el esfuerzo. No se puede hacer todo de un solo cambio brutalmente, pero sí lo estamos haciendo poco a poco. Así que dicho esto, vamos a irnos entonces con unos pequeños saluditos y nos vamos a nuestro tiempo de oración. Quiero enviar saludo y lo voy a repetir más adelante. Un abrazo a Celaya López, a Liliana Gómez, a Rosaura Porras, a Rosa Díaz, a Nubias de la Maya, desde el Valle del Cauca, y también a mi querida oyente, que no nos escucha hoy porque está viajando, pero ella se mudó de Miami para España. Quiero mandar un saludo a Ida, quien se fue ayer con su corazón un poco así, mezclado en sentimientos, porque se aleja de su hija y de su nietecito, pero se va a llevar una vida y un futuro junto con su esposo en Figueres, España. Así que un oyente más que se nos va de Estados Unidos para España. Ya tengo varios oyentes que se han mudado para allá y bueno, como le dije a ella, tienes que conectarte y después dejarnos saber cómo estás allá viviendo. Ayer estuve mirando un poco las fotos de Figueres de España. España se ve bonito, colonial, mucho más tranquilo que Miami. Muchas ciudades son más tranquiles que Miami. Así que el cambio para ella va a ser bien grande, pero bueno, están buscando ya como una vida más reposada y más relajada. Así que ahí de su esposo, que Dios los lleve con bien. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este nuevo día, por la oportunidad que nos brindas de orar cada mañana. Gracias por esta oportunidad, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en medio de tanto dolor, de tanta pérdida, de tanta enfermedad, de tantas noticias tristes, hoy podemos darle la bienvenida al segundo mes de este año 2021. Recibimos el mes de febrero, Señor, con la esperanza de que esta pandemia poco a poco va a ir bajando el volumen, va a ir bajando la velocidad de contagios, va a ir cada persona cada vez más recuperándose. Vamos a empezar a ver que menos personas se contagian y que más personas se salvan. Eso es el efecto que traen las vacunas. Es un efecto dominó, pero para que eso suceda, mucha gente tiene que ser vacunada. Oramos por eso, Señor. Yo sé que todavía hay muchísimas personas que se resisten a vacunarse, piensan que los van a matar porque han oído casos, obviamente, de personas que quizás han perdido la vida porque tienen otras condiciones. Pero, Señor, escuchaba también que hubo unas personas que protestaron frente a un estadio impidiendo que las personas que llevaban horas y horas haciendo una fila para poder recibir la vacuna no lo pudieron hacer porque estas personas que están en contra de la vacuna hicieron una protesta y impidieron que se llevara la vacunación, lo cual es gravísimo porque sabemos que estas vacunas necesitan estar bajo una temperatura especial. Estas vacunas no se pueden desperdiciar. No es, ah, bueno, cerremos y más tarde vacunamos o mañana. Estas vacunas tienen un cuidado muy especial y, Señor, nos da mucha tristeza que personas que no estén de acuerdo con la vacuna, está bien que no se la pongan ellos, pero no que impidan lo que otras personas están esperando por tanto tiempo, meses para poder tomar esta lista de espera y que no los dejen vacunar simplemente porque yo no estoy de acuerdo. No me parece, Señor. Yo creo que te pedimos de todo corazón tomes control de esta situación y que las personas que no estén de acuerdo respeten a los demás. Oramos en esta mañana por el respeto. Yo tengo que aprender a respetar a mi prójimo y amarlo como dice tu palabra y el amor, en el amor encierra, Dios mío, todo este respeto por lo que mi otro compañero piensa. Ayúdanos, Dios mío. Llénanos de esa sabiduría que habla el versículo de hoy. Llénanos y forrarnos de tu amor y llénanos de esperanza y llénanos también de temor a ti, de respeto para que estas cosas no se sigan viendo, Dios mío, como las estamos viendo últimamente en diferentes lugares. Señor, estamos oyendo que las personas están recibiendo vacunas primero porque son blancos o porque son ricos. Señor, qué tristeza. Oramos para que tú defiendas a tu pueblo, para que tú defiendas al latino, para que tú defiendas a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a colocarse la vacuna y estamos viendo cierto racismo y clasismo también en este proceso que es tan delicado para el planeta. Oramos para que tú, Señor, por favor, nos ayudes a tomar control de todas estas cosas y que puedan realizarse las jornadas de vacunación masivas como se necesitan en todo el planeta. Lo pedimos de todo corazón. Y en este momento, Señor, te damos gracias por este nuevo mes. Entregamos a ti nuestra agenda completa. No planeamos tantas cosas porque realmente estamos en tus manos. Necesitamos salir de esta pandemia para seguir avanzando. Pero mientras eso sucede, Señor, te pedimos sabiduría. Ayúdanos en nuestros trabajos, negocios. Ayúdanos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones, Señor, con las personas que nos rodean. Gracias porque acá en Estados Unidos se celebra el mes del amor y de la amistad, Señor. Y muchos han perdido su amor en esta pandemia también. Se los ha llevado el coronavirus. Señor, oramos por todas esas personas que se sienten solitas, que se sienten de pronto desamparadas. Dios mío, llénalos tú, caliéntales tú su corazón y ayúdalos en este proceso que pueden estar atravesando tan fuerte. Dios mío, toda la gente que está de luto en este momento, oramos para que tú les llenes su corazón de puro amor, de puro cariño, de pura ternura, de paciencia, Señor, de esperanza también. Oramos por todos los que perdieron a sus seres queridos en estos días, Señor. Oramos por todos los que hoy cumplen años, por todos los que nacieron en un primero de febrero. Señor, los bendecimos dondequiera que estén y permite que puedan celebrar saludablemente su cumpleaños dondequiera que estén en este momento. Y abrimos nuestra cadena de oración orando por la familia del Dr. Edgardo Pacheco en Bogotá, Colombia, quien perdió a su mamá por COVID y perdió a su esposa por COVID. Él se contagió en la clínica donde trabaja y ahora oramos por él y por su hija, que son los únicos sobrevivientes en ese hogar, Señor. Te lo pedimos de todo corazón. Ayúdalos en estos tiempos tan complicados. También estamos orando por la familia de Abigail, esta nena por la cual oramos por tanto tiempo que tenía cáncer, partió contigo, Señor, este fin de semana. Pedimos consuelo para su familia. Nos da mucha tristeza la pérdida de Abigail, la cual tuvimos tantos meses en cadena de oración, pero la nena ya no sufre, ya no tiene cáncer, por supuesto, ya descansa. Oramos también en este momento por Cristian Aguirre, que ha tenido cólico renal. Oramos por Noemí Carvallos, quien perdió a su esposo Hugo este fin de semana. Señor, nos da mucha tristeza la muerte de nuestro gran amigo Hugo de His House. Padre, él murió de otra enfermedad, de cáncer, pero igual ha sido una pérdida muy grande para la comunidad latina en Miami, sobre todo para los que hemos trabajado de cerca con His House Children's Home, la pérdida de Hugo Carvallosa. Es muy triste. Oramos por Noemí, su esposa, por su hija, por sus nietos. Señor, y para que tú le des consuelo a esta familia. Oramos por la familia también de Cecilia, su mami, Mary, quien tuvimos en cadena de oración, murió este fin de semana también a causa del COVID-19. Oramos, Señor, por Cindy, que tiene vómitos crónicos, está en tratamiento en este momento. Pedimos un milagro para su vida. Igual seguimos orando por Luis Hernández, que está en el Hospital Palmetto en Miami. Le pusieron un marcapasos y ha estado bastante indispuesto. Oramos por su recuperación y para que se marcapasos. Yo sé que se demora un tiempo en coordinar, en poderse adaptar, pero él va a quedar bien con tu ayuda, Señor. Oramos con fe. Oramos por Efraín, que tiene COVID en la ciudad de New Jersey. También la señora Laura sigue muy grave con el COVID, al igual que Armando y el Pastor Bruno, muy graves. Ellos dos siguen en el ventilador. Un ventilador muy, muy delicado de salud. Estamos orando por el Pastor Jimmy aquí en Little Rock, que tiene COVID también. Oramos por Andrea, que comienza quimioterapia, por la salud de Lenita. Rosa Nidia, que tiene un cáncer avanzado. Y, Señor, oramos por toda esta pandemia, por las vacunas, por nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra familia. Oramos por la educación de nuestros muchachos, que algunos están estudiando virtualmente, otros presencial. Señor, ayuda a todos nuestros muchachos a terminar sus estudios de una manera tan diferente este año, Señor, pero bueno, ayúdalos en todo este proceso. Gracias por nuestra vida, gracias por nuestra salud. Bendecimos OVM Radio y todo lo que podemos hacer a través de la emisora durante toda esta semana. Entregamos todos nuestros programas, todas nuestras actividades y las entregamos a ti, Señor, como una manera de honrarte y de bendecir a nuestra audiencia. Gracias, papito Dios, por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una bendición poder orar como todos los días. Una cantidad de personas perdieron la vida este fin de semana, de gente que teníamos acá en cadena de oración. Ahora oramos por consuelo para sus familiares. Y hablando de consuelo, hoy la palabra de Dios está súper linda, ¿sabes? Está muy linda porque hemos estado comenzando una nueva, un nuevo librito, preciosos, estas cartillas son hermosísimas. La cartilla anterior era acerca de la familia y todos los cambios que tenemos en la familia. Y esta se llama Uno de mis hermanos más pequeños, Cómo servir a los necesitados. Y mira, en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, cómo es de especial poder ayudar al necesitado. Cómo es de especial poder darle ese abrazo a esa viuda que acaba de perder a su marido. Qué lindo es poder levantar una oración por un hombre que acaba de perder a su esposa, a su mamá. Qué lindo poder ayudar a esos niños que están siendo huérfanos en este momento se los está llevando el coronavirus a sus padres. O poder simplemente extender la mano al que no tiene trabajo, a los inmigrantes que vienen viajando en caravanas, para buscar una vida mejor. Qué bueno poder consolar a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Sabes que eso es totalmente bíblico. No es una idea humana. Esto viene directamente de Dios. Dios nos pide a ti y a mí que oremos por la gente que está aún esclava, por las viudas y los viudos, por los huérfanos y los extranjeros. la palabra de Dios en Éxodo 23.9 que es el que voy a leer en este momento que acompaña esta lindísima reflexión del día de hoy está diciendo lo siguiente y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Nosotros, muchos de nosotros somos extranjeros. Vivimos en países que no son nuestros. Acá tenemos a Digna hermosa que lleva más de 30 años viviendo en Creta, Grecia. Tenemos a nuestros queridos Raúl y Nacho que llevan más de 20 años si no me equivoco viviendo en Inglaterra, en Londres. Tenemos a oyentes por todas partes que se mudaron buscando una vida mejor. Nosotros, por lo menos en mi caso, yo llevo 35 años viviendo en Estados Unidos. Cumplo 35 el 20 de marzo. Y así, muchos de nosotros hemos tenido que salir de nuestra tierra sean por razones profesionales, sea por razones políticas, sea por razón de seguridad, sea por razón de estudiar, de darse una vida mejor, una nueva oportunidad. Muchos de nosotros pudimos, bendito Dios, salir legalmente de nuestro país y pudimos llegar al extranjero y tener hoy en día papeles y documentos. Pero ese no es el caso de todos los extranjeros. Si hablamos de Estados Unidos, más de 11 millones de inmigrantes hay en este país sin documentos que están tratados pésimamente. porque si vamos a hablar de inmigrantes y de extranjeros, a los inmigrantes acá en Estados Unidos les va de verdad súper mal. No digo que no pueden hacer una vida, sí, muchos inmigrantes tienen buen trabajo, ganan bien, pueden comprarse sus carros, sus casas, pero estamos hablando de esa esclavitud que hablábamos el viernes, de cómo los jefes se aprovechan de sus empleados porque no tienen papeles, los explotan a tal manera como no tienes papeles entonces tienes derecho a trabajar todo lo que yo quiero y a la hora que yo quiera y cuando te van a pagar te pagan lo mínimo. Es una tristeza y es una manera de abuso también. Dice acá la palabra hoy, voy a repetir la Éxodo 23.9 y no angustiarás. La angustia es esa persecución, es ese maltrato, es esa bajarle la cabeza al que no tiene papeles y hacerlo sentir que no vale nada y dice hoy no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero y ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Tenemos ese ejemplo de los israelitas, ¿verdad? Que tuvieron que ser, vivir todo ese proceso y fueron tratados de ciertas maneras. Entonces dice acá la palabra como esclavos recién liberados, los israelitas sabían lo que era ser oprimidos, explotados y marginados y mientras celebraban su libertad a Dios le preocupaba que no olvidara primero de dónde venían, lo que era ser excluidos y lo que había hecho Él para rescatarlos. Dios instituyó la Pascua como un acontecimiento conmemorativo y una oportunidad para volver a contar la historia. Dice Éxodo 13.14 es el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto país donde fuimos esclavos. ¿Cuántas veces Dios no nos ha movido a otras tierras? Y a veces uno no lo entiende, uno dice ay pero por qué me tengo que ir a vivir allí si yo no quiero, no me quiero desprender de mi familia, no quiero hacer esto. Pero a veces Dios nos mueve para liberarnos de cosas, para evitarnos dolor, para evitarnos tragedias. Uno no lo ve porque uno no es Dios pero si uno fuera un poquito más sabio, un poquito más conectado con Dios uno puede llegar a captar esos cambios que Dios está pidiendo a veces. Apenas habían comenzado a apagarse los ecos después de dar los diez mandamientos cuando Moisés es llamado a pasar más tiempo con Dios quien le da instrucciones detalladas de sobre cómo poner en práctica esos mandamientos que estudiamos el viernes en la sociedad israelita incluso antes de las instrucciones para construir el tabernáculo. Dios da tres capítulos de leyes sobre el trato apropiado a los esclavos, leyes que contrarrestaban señaladamente contra el trato de muchos de los israelitas que habían experimentado precisamente ese maltrato. En esos tiempos de Jesús había leyes relacionadas con delitos violentos, leyes relacionadas con la propiedad, leyes para la vida cotidiana y principios para establecer en los tribunales implementar estas leyes y administrarlas. Todo éxodo habla de estas leyes, por eso dice la palabra también en otras en otras porciones que nosotros debemos obedecer a las leyes terrenales, las leyes terrenales fueron hechas por Dios y cuando tú y yo nos unimos a esas leyes, las respetamos, nosotros estamos agradando a Dios, no solamente al hombre que las está estableciendo porque eso viene de atrás y entre las leyes se destacaba la preocupación por los conciudadanos de esta nueva sociedad así como la preocupación por los forasteros y los más vulnerables, no se debía explotar más a esa gente, incluso se les otorgó el derecho de acceder a los alimentos de manera que se les respetara su dignidad, como poder recoger los cultivos sobrantes de los campos cosechados, imagínate qué lindo después de sufrir tanto, de pasar esclavitud, de pasar tanta necesidad, se da esta ley de parte de Dios, esta ley divina que da la oportunidad a que tú puedas recoger como agricultor tus cosas y todo lo que sembraste, pero a las personas más necesitadas como los está mencionando aquí, a los forasteros y a los más vulnerables se les otorgaba el derecho de poder recoger lo que sobraba, aunque fueran sobras era comida que estaba buena y servía y estas personas podían llegar a esos campos y poderse llevar lo que necesitaban que ya los demás habían recogido y estaban repletos, pero lo que había quedado no eran las migajas, como dice la Biblia en otra parte, no, era lo que ellos tenían derecho a cogerlos y tomarlos gratis sin tener que pasar esos trabajos y ese trato para los forasteros y los extranjeros no era común en la antigüedad, incluso actualmente algunos parecen olvidar estos importantes principios morales que Dios estableció desde el tiempo de los israelitas, así que cuando nosotros vemos esa distribución de alimentos, mercados que se regalan de una u otra manera se está viviendo ese principio, el principio al derecho a comer cuando tú no tienes con qué pagarte un mercado, el derecho de poder ir a hacer una fila y recibir tu mercadito con toda tu frente en alto y no sintiéndote miserable, no, miserable es el que no da, al contrario, cuando nosotros estamos en esas vacas flacas, la Biblia habla de vacas gordas y vacas flacas, las vacas gordas es cuando todo está chévere, cuando tu economía está bien, cuando estás ganando perfecto, tienes dinero en el banco, en tu carterita, pero las vacas flacas es cuando se pierde el trabajo, se pierden los negocios, te quedas sin un quinto y entonces es cuando viene aplicarse todo esto que estamos viendo hoy y es cómo tratar nosotros a los más necesitados y ojalá que este mes de febrero que es el mes del amor, nosotros nos revistamos del amor de Dios para ayudar al prójimo, para consolar a la viuda, para consolar al esclavo, al huérfano, al extranjero, qué bueno que este mes de febrero nosotros apliquemos toda esta palabra, que no se quede solamente, ay mira qué bonito, Claudia habló hoy, no, porque no fui yo, yo estoy leyendo un libro, estoy leyendo un libro, mírenlo, acá lo tengo, lo tengo bien marcado, porque yo todas las noches hago la tarea, lo leo antes de hablarlo y saco unos puntos personales y aquí van, Dios pide un trato especial para los esclavos, migrantes, extranjeros, viudas y huérfanos, punto número dos, no olvidemos, si es nuestro caso, de dónde nos sacó Dios, a veces la gente hoy tiene dinero, el carrazo hay parqueado afuera, un Mercedes, qué sé yo, un BMW o un jeep, como me gustaría a mí tener aquí afuera, un jeep, no lo tengo, pero qué quiero decir con eso, que hoy tienes un carrazo allá afuera, o estás manejando en este momento un carrazo, pero acuérdate cómo tú llegaste a Estados Unidos o cómo te tocó y de dónde Dios te sacó, por lo menos a mí me tocó muy duro cuando llegué a Estados Unidos, muy duro, a mí no me sirvió de nada por unos dos años que era la hija de Carlos Pinzón, un comunicador famoso en Colombia, porque entre nicaragüenses, venezolanos, puertorriqueños, cubanos, ¿quién era Carlos Pinzón? Ni idea, el papá de Claudia Pinzón, pero eso a mí no me abrió oportunidades de trabajo, a mí eso no me ayudó en mi llegada a Estados Unidos, yo llegué un 20 de marzo a las 12 de la noche en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con una bebé llamada Natalí en mis brazos de cinco meses de nacida, a vivir con mi esposo que no había convivido con él sino poquitos meses, cuando él se vino a vivir a Estados Unidos yo estaba embarazada, cuando nació mi hija yo estaba sola en Colombia con mis padres, no con mi esposo, y tener que vivir lo que ustedes ya conocen, los que han leído mi testimonio, los que han escuchado mis conferencias, saben que a mí me tocó muy duro, a mí me tocó igual limpiar, cuidar niños, hacer oficio, oficios que yo no estaba acostumbrada, yo era una niña digamos de una educación, una buena educación pero digo económicamente mediano en Colombia, no era ni rica ni muchísimo menos, pero tampoco era de las que me la pasaba en la cocina cocinando, así que a mí me tocó llegar a Estados Unidos a aprender a cocinar, se me quemaba hasta el agua, o sea, para aprender a hacer un huevo frito, pobre mi primer esposo le tocó como en feria como decimos, porque yo era una niña de familia, no estaba acostumbrada a cocinar, y eso me une a otra enseñanza, a veces y también me sumo en esta lista, malcriamos a nuestras hijas, les damos todo, les servimos todo, no las enseñamos a hacer oficio, el día de mañana cuando se casan pobres maridos les toca como al mío que le tocaba comerse todo quemado mientras yo aprendía a cocinar y vivía con una familia cubana, yo les he contado a ustedes por qué amo tanto a los cubanos, porque yo viví entre cubanos, viví bastante entre cubanos, por lo menos dos años, y fue increíble aprender a cocinar, no por mi mamá aprendí, sino aprendí por Adelita, a quien recuerdo siempre, y José, una pareja que nos recibió prácticamente en su casa porque pasamos las duras y las maduras, todo lo que ustedes se imaginen que le puede pasar a una persona llegando a un país, a una ciudad extraña, eso me pasó a mí, así que un día les contaré esa historia porque no tenemos más tiempo, pero bueno, entonces, no se nos olvide Dios de dónde nos sacó, nosotros hoy día podemos vivir mejor, hoy tenemos una profesión, hoy estamos haciendo algo, pero a mí jamás y nunca se me olvida Dios de dónde me sacó a mí aquí en Estados Unidos, yo no quisiera nunca volver a vivir como me tocó al principio, pero si eso me sirvió para ser quien soy hoy día, entonces le damos toda la gloria a nuestro Dios, este segmento es patrocinado por Kleenex, mi alergia ha llegado hoy más temprano que el viernes, pero bueno, no importa, es bienvenida, para los que están examinando qué es lo que tiene la taza de Claudia ya negro, qué es lo que se tomó, que ella toma siempre café, fíjense que hoy comencé el té, estoy haciendo, no voy a dejar el café, no se ilusionen, sino que hoy comencé con té, me recomendaron un té muy sabroso para desintoxicar un poco el cuerpo después de toda esta pandemia, de todos estos kilos que hemos subido con la pandemia, etcétera, y me lo voy a empezar a tomar juiciosa y hay que tomárselo en ayunas y otro a las cuatro de la tarde, entonces hoy comencé, así que ayúdenme porque yo soy enemiga del té, pero bueno, acá está la fuerza de voluntad, cuando uno quiere, mire, mejoría en la salud, lo que pasa es que se le rompió la, se le rompió la cuerdita, pero deben mostrarles bien que sí, realmente era un té, mira, ahí está la bolsita, ¿saben que no sabe tan feo? pensé que me ibas a ver a rayos y centellas, pero no, no supo feo, y no le eché miel porque no se trata de endulzarlo con miel ni azúcar, se trata de tomárselo como es, así que ayúdenme en mi proceso de mi té, les iré contando cómo me va, ay Dios mío, mientras no me haga pegar un carrerón al baño, todo está bien, porque si me va a desintoxicar, empieza entonces a funcionar mi intestino que es así de chiquitico, bueno, un abrazo para todos los que se van conectando, Alex, saludos y bendiciones para ti, nuestro querido Alex allá en Bogotá, el del taxi amarillo, ¿cómo va mi Alex Triviño? ¿cómo te va? ¿cómo está la emisora? ¿cómo está la familia? cuéntame, háblame de ti, cuéntame de tu vida, no, yo sé que mejor es el café, él me está diciendo como buen colombiano que es mejor el café que el té, pero lo que tú no sabes es que cuando yo termino este programa yo me tomo mi café porque se trata de tomárselo en ayunas, así que nada, vamos avanzando, después les voy a dar un saludito más a los que andan por ahí conectados, les voy a repasar a beneficio de los que se conectaron tarde el versículo de hoy, se los voy a repetir y está en Efesios 1 del 17 al 18, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia, qué bueno que podamos nosotros tener ojos en el corazón, ojos que no ven, corazón que no siente, eso dice una canción, nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos ayude porque a veces no entendemos los mensajes que Dios tiene para nosotros. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en este momento en algunas noticias en el mundo. Hay un plan del presidente Biden para los inmigrantes, también a partir de hoy comienza el uso obligatorio de mascarillas en Estados Unidos en todo transporte público y yo me imagino que va a haber más de uno que se va a poner neurótico, histérico, bravo, que no se va a querer poner la mascarilla, bueno, no lo van a dejar subir al bus, al tren, al transporte público. Tenemos que entender que si nosotros no obedecemos esto de la pandemia se va a tomar más tiempo, pero si todos ponemos un poquito de nuestra parte, entonces las cosas van a funcionar. Así que me parece bien el plan de Biden para los inmigrantes, los están ayudando en este nuevo gobierno. Número dos, el uso de mascarillas en Estados Unidos es obligatorio en todo transporte público, otra noticia en este momento es que Perú en casi un porcentaje ni sé de cuánto entra en cuarentena casi todo el país y también hay una una oportunidad para leer un titular que es los países latinoamericanos con más muertes por el COVID-19. También estamos hablando de las tormentas que han venido llevándose en estos fines de este fin de semana y unos días antes del fin de semana una tormenta que podría incluso seguir afectando con un 45 centímetros de nieve en la ciudad de Nueva York. Esta tormenta que les estoy hablando va a afectar a por lo menos 100 millones de personas. por eso el frío que llega hasta Miami el frío que nos está tocando a nosotros nosotros estamos bien pero realmente hay gente que la está pasando muy mal con estas oleadas terribles de el frío y bueno vamos avanzando vamos avanzando una de las preguntas que muchos padres se pueden estar haciendo en este momento es ¿cuándo podrán los niños vacunarse contra el COVID? Tenemos que hablar de los niños porque muchos de los niños se están enfermando de COVID y no solamente se enferman de COVID sino el COVID en algunos niños está llevándolos en unas enfermedades terribles rarísimas y han perdido la vida ya varios niños en el mundo entonces la pregunta del millón es ¿y cuándo van a vacunar a los niños contra el COVID-19? La respuesta la traemos de un doctor obviamente que trabaja en una organización que se llama Healthy Children y a la vez tienen una página en español que la voy a compartir hoy en nuestro grupo HealthyChildren.org donde a él le hicieron esta pregunta y el doctor el doctor Campbell contestó lo siguiente con la pronta disponibilidad de las vacunas para proteger contra el COVID-19 hemos dado un gran paso para detener el virus que causa esta enfermedad mortal pero las primeras vacunas disponibles se han autorizado para uso de emergencia en adultos y adolescentes que tienen por lo menos 16 años de edad grupos de alto riesgo como las personas de avanzada edad trabajadores de la salud de primera línea maestros son los primeros en recibirla con la probabilidad que otros adultos y otros adolescentes puedan tener acceso a la vacuna más adelante este año esa es la la petición y ese es el afán y es poder vacunar a más personas no solamente a los mayores a los a los maestros o a los doctores sino que de verdad toda la población que quiera vacunarse que es una forma voluntaria lo puedan hacer en cuanto a los ensayos clínicos para los niños antes de que las vacunas del COVID-19 estén disponibles para adolescentes más jóvenes y niños es necesario terminar unos ensayos clínicos y esto se hace para garantizar que las vacunas sean seguras y eficaces para estos grupos de edades lo que se está poniendo en este momento fueron vacunas que tuvieron unos procesos de ensayo de varios meses de varios pasos para poder hoy saber que esas vacunas como Moderna Pfizer Johnson & Johnson tengan por lo menos 60% o más de probabilidad de ser exitosas entonces para los niños y jóvenes menores de 16 años hace falta todavía hacer estos estudios para que sean vacunas más eficaces para este tipo de edad la pandemia del COVID-19 continúa teniendo consecuencias terribles para la salud de los niños necesitamos más datos sobre las vacunas en pacientes jóvenes para que podamos protegerlos del virus y de la pandemia y pueda ser controlada una vez que esta información esté disponible evaluarán y tomarán decisiones sobre cuándo podrá salir la vacuna para los niños y los adolescentes la otra pregunta que le hicieron al doctor Campbell habrá una vacuna disponible antes del año escolar 2022 y él contestó sincronizar la disponibilidad de la vacuna dependerá de los resultados de esos ensayos en adolescentes y niños que están siendo planeados o se están llevando a cabo en este momento pero basados en el ritmo actual de la investigación pudiera ser posible tener la vacuna por lo menos para ciertos grupos de edades de niños y adolescentes antes del año escolar que comienza 2021-2022 pregunta número 3 ¿se requerirá la vacuna del COVID-19 para ingresar a la escuela el próximo año? respuesta una vez que la vacuna demuestre ser segura y eficaz en los niños las autoridades sanitarias incluyendo la CDC y la AAP recomendarán cuándo y cómo deben los niños recibir la vacuna sin embargo es la decisión del gobierno estatal cuáles vacunas serán requeridas para el ingreso a la escuela esas decisiones podrían variar por cada estado una cosa que es cierta es que estamos ansiosos que llegue el día cuando los niños puedan volver con seguridad a las escuelas y disfrutar de sus comunidades gracias a una vacuna segura y eficaz contra el COVID-19 hasta ahora y a nivel de resumen de lo que acabo de decir las vacunas para los niños y adolescentes de vago de 16 años no están disponibles están en este momento en los ensayos que necesitan tener antes de sacar las vacunas no pueden sacarlas por sacarlas tienen que probarlas y en ese punto están entonces eso por una parte lo otro no se sabe si a la larga estas vacunas van a ser obligatorias para poder entrar a la escuela no sé cómo será en Latinoamérica pero acá en Estados Unidos todo niño que va a entrar a la escuela pública escuela privada tienen que mostrar el récord de vacunas si los niños no tienen las vacunas que necesitan tener a la edad que tienen no pueden entrar a la escuela y nos toca como padres ir a vacunar a inyectar a los niños entonces puede ser que no estoy diciendo que va a pasar estoy diciendo puede ser que a la larga incluyan dentro de las vacunas necesarias para que tus niños puedan estudiar en el colegio la vacuna de COVID-19 esto es una posibilidad no es una realidad todavía no está la vacuna lista para los niños tenemos que estar súper pendientes para los que quieren saber más del doctor James Campbell él es un especialista en enfermedades infecciosas pediátricas radicado en Maryland y es miembro del comité de enfermedades infecciosas del American Academy of Pediatrics así que le damos gracias por esta excelente información que nos enseña también a seguirnos cuidando y seguir cuidando a nuestros pequeños porque definitivamente el COVID está afectando también a nuestros niños esto no se nos puede olvidar que sigue siendo una cruda realidad está muy muy triste pero es una realidad y tenemos que tomar las riendas sobre esto y orar muchísimo sobre los niños bueno quiero abrir un segmento hoy lunes un libro que sé que les va a gustar mucho y es un libro para recomendar sacamos estos libros cada cierto tiempo y hoy es el día también recuerden que son las 7 de la mañana 46 minutos hora este de los Estados Unidos quiero mandarle un abrazo enorme a Ida quien está conectada ya desde España bueno creo que está en España no he podido leer el mensaje ahora lo voy a leer pero Ida que rico que estás con nosotros estuvimos orando ahorita por ti para que el Señor te lleve con bien también por tu hija y la salud de tu nena que está en este momento en Miami así que ahora vamos a leer tu mensaje que nos escribiste abrimos entonces nuestro segmento un libro un libro un libro un libro para recomendar y ese libro para recomendar quiero que sepan algo que es muy importante tiene un título en español pero realmente el libro original es en inglés y la autora es americana y para ser más especial todavía este libro la autora vive aquí en Little Rock y para ser más especial todavía este libro la autora es íntima amiga de mi hija de mi hija Natalie entonces a través de ella tuve la oportunidad de conocer este libro que hoy es traducido a través de Editorial Vida lo cual me llevó a mucha alegría porque casi nunca nosotros pues hablamos acá en el programa de autoras americanas casi siempre yo busco autoras latinas pero hoy vamos a hablar de Courtney Riesing quien es la autora de este libro una mujer de Dios como decía un amigo mío una mujer de Dios una mujer de fe si alguien descubre quién es me lo puede escribir acá abajo en el chat del programa se llama el libro de la siguiente manera enséñame a sentir enséñame a sentir la adoración en los salmos en cada estación de la vida mira que libro tan hermoso se llama enséñame a sentir y el subtítulo es la adoración en los salmos en cada estación de la vida es un libro obviamente escrito ahora en español traducido por editorial vida este devocional de salmos dará a las mujeres un lenguaje para aclamar a Dios y ayudarlas a procesar sus sentimientos así como su crecer en la fe muchas de nosotras suprimimos nuestros sentimientos porque nos preocupa que sean impíos otras de nosotras estamos tan guiadas por nuestras emociones que les permitimos dominar todo incluida nuestra fe hemos sido creadas para sentir y nuestras emociones forman parte de quienes somos pero con frecuencia no tenemos del todo claro que hacer con ellas en ocasiones tratamos de ignorarlas otras veces nos sentimos abrumadas por ellas de modo que Dios nos ha dado todo un himnario que nos enseña a sentir estas meditaciones sinceras inspiradas y edificantes en 24 salmos que fueron seleccionados por la autora Courtney analiza las emociones que todos experimentamos desde la vergüenza la ansiedad la ira hasta la gratitud la esperanza y la alegría para cada una muestra como los salmos nos dan permiso para reconocer que nos sentimos como nos sentimos ante Dios y como puede ayudarnos a usar esos sentimientos de manera productiva y fiel que lindo libro la verdad que me encanta me encanta que la autora siendo tan joven voy a poner una foto de ella ella es una líder espiritual acá en una iglesia americana pues haya sacado este tiempo para que su libro sea traducido en español ella ya tenía una primera un primer libro que fue solo en inglés pero ahora unida con esta editorial pues pudo lograr que fuese traducido el libro por internet cuesta 7,99 o también si lo quieres con un papel especial 10,89 lo puedes conseguir a través de Amazon me imagino que estará próximamente ya distribuido en todas las librerías cristianas ya que Editorial Vida trabaja muy bien y logra llevar rápidamente a los autores a ser muy conocidos así que nos da muchísimo gusto ella cuando le contamos que yo iba a hacer esta nota hoy en el programa se puso muy agradecida muy contenta así que qué bueno que podamos entonces hoy apoyarla voy a repetir el libro recomendado para hoy se llama Enséñame a Sentir y es la adoración en los salvos en cada estación de la vida de la mujer es un libro súper lindo no es tan grande tiene un buen precio y yo sé que muchas personas lo van a querer conseguir así que nada la autora se llama Courtney se escribe c-o-u-r-t-n-e-y racing ni quiero repetirlo pero lo voy a colocar todo en el blog que tenemos de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad para que ustedes puedan tenerlo allí y puedan cuando puedan hacerse a ese libro tan bonito que seguramente les va a traer muchísimas satisfacciones bueno ya el reloj marca las 7 de la mañana con 51 minutos 7 con 51 y estamos apenas para hacer una una rondita por acá de saludos y sí efectivamente mi querida Aida Salazar te mando un beso un abrazo estaba hablando al comienzo del programa que te fuiste de Estados Unidos de Miami especialmente a vivir a España y estábamos hablando que ayer me puse a ver un poco acerca de perdón un poco acerca de la ciudad donde vas a vivir Figueres y está muy bonito es una ciudad pequeña más bien colonial seguramente que vas a pasar allí un tiempo muy lindo con tu esposo me alegro que estés en Madrid dice ella ahorita acá en su saludo buenos días Claudita ya estamos en Madrid gracias a Dios todo bien bendiciones de verdad que valoro mucho que te conectes con nosotros allá en España obviamente son 7 horas más tarde así que te mando un fuerte abrazo me alegra que ya estés allá en España y bueno cuando ya estés en casita acomodada me vas contando aquí seguiremos pendientes de tu traslado hasta la ciudad donde vas y te deseamos lo mejor de verdad te deseamos lo mejor que Dios te acompañe en esta decisión y me imagino que tu esposo está como dice por allí saltando en una patita de alegría porque obviamente el interesado número uno en mudarse de Estados Unidos era tu esposo así que me alegro me alegro me alegro un abrazo para los dos y recuerda que allá en España está también Dinamis Radio la emisora que te conté hoy lunes tenemos programa a las 7 de la noche así que bueno búscala por internet se llama El Pulso de la Vida con el pastor Luis Panbueno para que lo busques y puedas tener una emisora cristiana también al alcance tuyo allá en España obviamente sigues conectada con OVM Radio La Primera bueno nosotros acá nuestra querida Ninfita está recordándonos que toda la información comunitaria que damos en nuestro programa está al alcance de ustedes cuando visiten nuestro grupo Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad estamos esperando que ustedes puedan llegar a visitarnos entre las notas que van a encontrar en nuestra página es la protesta contra la vacuna de COVID que obligó a suspender la vacunación en el Dodger Dodger Stadium allí en Florida también otra noticia que van a encontrar es que la vacuna de Johnson & Johnson deporta o reporta mejor 66% de efectividad en el ensayo global y 85% de efectividad contra la enfermedad grave y sus variantes en otra casi 100 millones de personas bajo alerta por tormenta invernal en los Estados Unidos y a partir de hoy es el uso del tapabocas acá en Estados Unidos obligatorio en todo transporte público al igual que a partir del 26 de enero que ya pasadito el mes pasado toda persona que venga del exterior a los Estados Unidos tiene que presentar un test negativo del COVID-19 no puedes entrar a Estados Unidos si no vienes negativo con el COVID-19 un examen que te tienes que haber hecho 72 horas antes de viajar que es muy importante también tener esto en cuenta y hablando de COVID-19 no se pierdan este miércoles historias de impacto tenemos un gran invitado este joven es un joven periodista egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá se llama Javier Gaitán y estará compartiendo con nosotros el susto de su vida cuando tuvo que pasar el COVID-19 cómo fue su experiencia cómo le fue en el hospital qué significó para él separarse de su esposa de su hijo y bueno nos estará contando todas estas lecciones de vida que obviamente todos nuestros invitados de historias de impacto nos comparten no se lo pierdan va a ser este miércoles 5 y 30 de la tarde hora de Colombia que es la misma hora de Estados Unidos en este tiempo así que conectaditos todos a través de OVM Radio la primera vamos a transmitirlo también por el streaming que nos puede permitir transmitir en vivo en Facebook Live YouTube Live y también estamos en nuestro podcast porque estos programas quedan al acceso de todos los que quieren como podcast encontrarlo así que no se pierdan a Javier Gaitán mi invitado el periodista colombiano que nos estará compartiendo su experiencia primero como periodista segundo como hombre como padre de familia esposo el haber estado pues con el COVID y saber que tantas personas se podían se estaban muriendo y el poder tener hoy una oportunidad de contar su historia me parece muy lindo y también muy importante así que qué bueno que él está con nosotros este miércoles en el programa 5 y 30 de la tarde hora este de los Estados Unidos y rápidamente voy a aprovechar para mandar por aquí el saludito a Cabullita y de paso leer su reflexión de hoy su reto del día porque si es una reflexión ¿no? pero espérate me tengo que acercar al micrófono moverlo para poder tocar la ¿cómo se llama? el la pantalla de mi celular y poder abrir el mensaje perdón que haga todos estos movimientos aquí en vivo ahí está perfecto dice Cabullita el reto de hoy ¿cuántas veces quiero que las cosas sean al momento? o si no muy rápidas y el Señor tiene sus tiempos mirando a Jesús me daba cuenta de que su amor es un amor constante no deja de amarnos en ningún momento él siempre está con nosotros muchas veces sin hacer ruido pero permanece con nosotros no nos desampara nuestra vida la certeza de su presencia no nos desampara nuestra vida la certeza de su presencia él está en lo sencillo que linda palabra es tan profunda que necesito volverla a leer para que podamos todos entenderla mejor dice ¿cuántas veces? la certeza la certeza de su presencia él está en lo sencillo me encantó esa reto de hoy y es poder ver a Dios de esa manera y cae muy apropiado este mensaje Cabullita ya que este mes de febrero acá en los Estados Unidos es el mes del amor y no se nos puede olvidar que tan grande y que tan incondicional es el amor de Dios así que tu propuesta tu reto cae muy acorde a lo que estamos viviendo en estos días así que gracias 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 por traer esa hermosa palabra para nosotros ustedes la pueden copiar llevársela a sus páginas pero por favor dele crédito a Cabullita Giraldo con esa buena idea y ese buen reto nos despedimos nos vemos mañana si Dios nos da vida y salud a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos por acá en un día a la vez a través de OVM Radio chao chao nos vamos de OVM conectados en este momento ya solamente nosotros acá ustedes y yo voy a empezar de abajo hacia arriba los saludos Sandrita Torres Galvez dice el tiempo de Dios siempre será perfecto Sandrita Torres entra desde Bogotá Colombia un abrazo para ti también está mi amadísima Margarita desde Coral Spring Florida un abrazo para ti te quiero muchísimo José Medieiro nos está viendo desde algún lugar del mundo si no nos dices desde donde José no te vamos a poder saludar así con un saludo directo por acá Dicne Mirita desde Grecia dice Cabulla Giraldo que Dios siga dándole esas reflexiones muchas bendiciones claro que sí felicítenme a Cabullita que es toda una poeta una inspirada por Dios y una además periodista y bueno muy inteligente Germán de la Rosa un abrazo hasta Toronto Canadá que Dios te bendiga tengas una buena semana Sirlene Clear dice buenos días y bendiciones Normita Cabañez dice que tengan todos un muy bendecido día y un excelente comienzo de mes y de semana desde Córdoba Argentina Adri Sierra Cabullita Giraldo conectada iba a hacerte un chiste Adri pero como no tenemos confianza no quiero que te me vayas a enojar pero ya sabes cuál iba a ser el chiste me imagino no no lo voy a decir bueno por acá seguimos saludando Carlita Galavis un abrazo Luisa Ventura Connie Mendoza Noemí Fajardo Chachi Herrera buenos días Brenda Landrau desde Miami Sandra Susana desde Orlando Florida nos manda un Disney abrazo Celaya López dice estamos en la misma yo tomando mi té de jengibre y limón bien eso te va a ayudar mucho también está por acá Alex Triviño desde Bogotá Colombia dice saludos y bendiciones Claudita Lace Ortiz Patty Arias Espinosa Aida Salazar desde Madrid España vamos también Jenny Alba que dice hola buen día muy bendecido día para todos Mayra Maqueira Patty Córdoba dice en el poderoso nombre de tu hijo Jesús te lo pedimos amén en nuestra oración Katia Pacheco Marielita Plata dice Claudita muy buenos días uy Marielita como te he extrañado hacía pero como dicen por ahí marras que no te conectabas tiempo sin conectarte pero bueno te mando un beso hasta Orlando Elsie Orozco buenos días Vilma Fernanda dice te lo pedimos señor Diana Murcia un abrazo Mayra Muñoz Tamayo Dulce Sensación Tortas Nicas está también Santa Cristiana que dice buenos días Emilia Colón que más quien más quien más dice por acá Dilcia Estrada buenos días Claudita feliz lunes y comienzo de semana Pilar Espinosa Jackie Mercado Dina Martínez también desde España Mabel Bello un abrazo para ti tu esposo está también quien más Rosita Díaz Gerinelda Conectadísima Maffer Maldonado Mayra Maqueira Gadiel Aldavana también Gadiel creo que está en Perú Marta Centeno un abrazo también para ti y Eli Castillo que está desde Salta Argentina está desde Salta Argentina y Celaya López que está desde Maryland bueno un abrazo para todos ustedes gracias por conectarse espero que hayan pasado un buen tiempo en esta hora de programación recuerden que si les gustó el programa le pueden dar me gusta corazoncitos y compartir y por favor compartir también el reto del día porque voy a girar lo que quedó aquí escrito en nuestro programa nos vemos mañana si Dios nos da vida y salud nos encontraremos un abrazo enorme grande 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 a todos los cumpleañeros en especial a mi hermano Carlos Pinzón Junior que cumple años en un día como hoy primero de febrero un abrazo Dios les bendiga será hasta mañana chao chao bendición